Titanes, ¿cómo están? Miguel Arcángel Díaz reportándose. Esta es mi reseña del capítulo número 6 de WandaVision. La verdad me dejó más preguntas que respuestas, pero el capítulo estuvo espectacular, épico. Comenzamos el episodio con un intro muy de los 90, los gemelos haciendo travesuras y grabando todo. Vision y Wanda no esconden sus poderes a los niños y por lo que veo, a Agnes tampoco, ya que ella también está en la casa saliendo en el intro, ya que todo esto está grabado desde la cámara de los gemelos. Vemos al tío Quicksilver usando sus poderes corriendo velozmente, siendo el tío buena onda. Ya entrando en la trama, los gemelos están alistándose para Halloween, van a salir a pedir dulces y están usando trajes. Los gemelos nos hablan, ven directamente a la cámara y dan sus impresiones sobre todo lo que es Halloween para ellos. Tommy es el más bromista de los dos y se ve la gran admiración que siente por su tío. Ellos hablan de que Billy le tiene miedo y hablan incluso de que él piensa que es un vampiro. En eso, Pietro se levanta a super velocidad espantándolos y jugando con ellos. Wanda baja de su cuarto y está usando su traje de los cómics y le bromean si es la vieja caperucita roja, pero ella dice que es una adivina sokoviana. Tommy está tratando de imitar el estilo de su tío, incluso copiando sus frases y opinando igual que él. Pero aquí una parte muy interesante. Pietro habla sobre disfraces que le dio su mamá cuando se enfermaron de tifus en su niñez y tenemos un flashback de Wanda cuando eran niños. En ese flashback nuevamente, un guiño a astronautas. En el flashback que vimos hay una referencia a Black Widow y a Nick Fury. Billy va explicando lo que pasa en la trama y en sus palabras describe a su tío como un hombre niño, aunque esta no es la personalidad que vimos que tenía el Pietro de la era de Ultrón. Aparece Visión en la escena y Pietro bromea sobre su traje, que es el mismo que el de los cómics también. Visión se ve deprimido, diciendo que no había nada más que usar, pero luego le sonríe a Wanda y todo parece estar normal. Recordemos que en el capítulo 5 ellos habían tenido una discusión bastante fuerte y aquí todos vamos a querer ser luchadores mexicanos, ya que Wanda dice que le encantan y de esta forma le dan sentido al traje de Visión. Es un luchador mexicano. Oh, y vemos que le encantan los tacos de canasta. Wanda definitivamente me enamoró más con esto. Visión le comenta a Wanda sobre su hermano, ya que él no conocía su personalidad y le parece que es muy bueno con los niños. Y me da la impresión que ni Wanda está tranquila con este Pietro. Visión está planeando salir a patrullar y cuidar del vecindario con sus amigos. Aquí una referencia a Spider-Man. Aunque es una decoración, claramente se ve que es la típica telaraña de nuestro arácnido preferido. Visión y Wanda discuten levemente, ya que él no saldrá con ella y los niños, pero le dice que le interesa mucho la seguridad del vecindario, así que hará ronda con sus compañeros. En eso Pietro entra en la conversación y los calma, pero les dice algo muy particular, que él también tiene el cromosoma XY y aunque puede tomarse la X como un guiño a los X-Men, este cromosoma XY se refiere a que define el sexo de una persona. Por ejemplo, el XY se refiere a los hombres y el XX es para las mujeres. Pero estos son detalles que nos toman desprevenidos y cuando aparecen a primera vista suena a los X-Men y confunden un poco. Pietro toma las riendas y le dice a Visión que él cuidará de los niños, si él tiene algo que hacer. Visión se va, pero deja una amigable advertencia. Le dice a Wanda, y se despide fríamente dándole un beso en la mejilla, lo que le extraña a Wanda. Pietro es mucho más bromista de lo que Wanda tolera y usa su velocidad para asustarla. Se pone de acuerdo con Tommy para hacer travesuras y al preguntarle Wanda por su disfraz, toma a Tommy de la mano y moviéndose a super velocidad, se disfrazan los dos idénticos, usando también el traje de los cómics de Quicksilver. Lo curioso es que fueron para la calle. ¿Dónde los consiguieron? Wanda le deja muy en claro a Pietro que tiene que comportarse. Pero hay más detalles, el peinado de Quicksilver referenciando a Mephisto. Mientras tanto fuera del Hex, los agentes de SWORD llevan el dron que todavía está irradiando la energía de Wanda, o posiblemente también del Hex. Hayward está que no lo caliente el sol, ya que Mónica le reclama su decisión de dispararle a Wanda, y Darcy bromea sobre lo sucedido. Sacando Hayward su verdadera personalidad, él asegura que Wanda debe morir, pero Mónica no comparte la misma opinión. La discusión empieza a escalar rápido, pero él no piensa ceder y ve a Mónica, Darcy y Jimmy como un obstáculo para la misión. Él le dice que los cinco años después del chasquido de Thanos fueron muy duros, pero eso no lo puede saber ya que ella desapareció. En la discusión toca fibras muy delicadas para Mónica, mencionando a Carol Danvers, la capitana Marvel, y mencionándole la muerte de su madre. Le dice que no está preparada para ese tipo de trabajos. Los tres son expulsados de la base y son escoltados hacia afuera. Jimmy y Mónica se dan cuenta de que solo fue una excusa para sacarlos de la jugada, y atacan a los guardianes, quedándose dentro pero escondidos tratando de pasar desapercibidos. Dentro del Hex es de día, el tiempo pasa muy diferente ahí. Ahora vemos muchos niños corriendo y jugando. Los disfraces son muy variados. Vemos un gato gigante y varias brujas. Un guiño a Agatha Hartness de los cómics, ya que ella tenía un gato negro como mascota. Guiños a Jason, Freddy Krueger, piratas, ninjas, momias, hombres lobo, esqueletos, y vemos a Tommy muy competitivo, ya que siempre quiere ser el que más llame la atención. Por cierto, los niños también hacen alusión a sus trajes de los cómics, Wiccan y Speed, aunque Speed es más bien un mini Quicksilver. Cuando los niños salen corriendo a recolectar dulces, Pietro les grita, Wanda aprovecha a poner a prueba a Pietro, haciéndole preguntas sobre su niñez, para ver si tiene recuerdos iguales o no, ya que ella está confundida también sobre su hermano. Él le dice que sabe que se ve diferente y Wanda directamente le pregunta el por qué. Él le contesta. Tú dímelo, la verdad, si yo viviera en Shangri-La también evitaría mi pasado. Shangri-La es un término usado para describir un lugar que no existe, o que es una utopía, en este caso usado para describir como un lugar de ensueño, algo así como un paraíso escondido del ojo humano, comparando Westview con este lugar, ya que aquí pasa lo que Wanda quiere y le hace feliz. En eso llegan los gemelos y Pietro se va con ellos a máxima velocidad, prometiéndoles que conseguirán los dulces más rápido si él les ayuda. En el doblaje en español ellos usan la palabra de lujo, pero en inglés ellos dicen Kikas, y aunque la traducción literal sería patear traseros, es más o menos un modismo muy usado para la palabra genial, o al menos en esos años. Pero eso también es una referencia a la película que lleva este nombre en la cual aparecieron los dos actores que interpretan a Quicksilver en Marvel. Ellos se van a máxima velocidad, y algo curioso es que cuando Pietro le toma la mano, ellos pueden moverse tan veloz como él. Wanda se queda en medio de la calle y ve a Herb que está vestido de Frankenstein, clara referencia a la situación actual de Vision, un robot que regresó a la vida de manera extraña, pero está vivo de alguna manera. Wanda habla con él, mientras de repente le llega en la radio un reporte de lo que está sucediendo con algunos problemas con los dulces. Mientras le dan las indicaciones en la radio, él repite todo lo que le dicen, pero a la misma vez vemos quiénes son los culpables. Y otro detalle curioso, en el momento que se lo comentan a Herb, Pietro y los niños hacían el desorden pero a máxima velocidad, casi nadie notó que eran ellos, y aunque se mueven demasiado rápido, podemos ver que Billy y Tommy usan sus poderes también, ya que vemos sus colores característicos. Al parecer Wanda es la única que puede ver lo que pasa. Al escuchar todo esto, Wanda le dice que Vision podría ayudarle, pero él le dice que no está en turno, causando sospecha de dónde está y por qué le mintió. Herb le dice a Wanda que si quiere que cambie alguna cosa, al igual que Agnes, al parecer él sabe más de lo que nos imaginamos de lo que pasa en Westview. Pero pensándolo bien, el traje de Herb podría ser una referencia a otro personaje que tiene mucho que ver con Wanda y Pietro, Herbert Edgar Winham, el alto evolucionario, un biólogo genético que tuvo cierta participación en los cómics en los primeros días de la vida de Wanda y Pietro, y aunque no sea mencionado, podría ser el creador de Rocket Raccoon, aunque esto es solo especulación por su nombre y disfraz, ya que tiene que ver con los experimentos. Herb nota que algo pasa, pero ella dice que todo está perfecto, y él se va. Por otro lado, Vision camina por las calles desconcertado, tratando de buscar anomalías o cosas que no cuadren para investigar más a fondo qué es lo que está pasando. Ahora sí vemos muchos niños caminando por la calle, y Vision llega a una casa donde le llama la atención que las personas están en un glitch, o mejor dicho en un loop temporal, repitiendo la misma acción una y otra vez, y al fijarse bien, ve lágrimas en el rostro de una mujer. Ellos sienten dolor, pero no pueden hacer nada. Vision camina desconcertado. De nuevo con los gemelos, Wanda los castiga y les hace devolver los dulces, ya que no fue honesto lo que hicieron. Mientras pasan por el cine, vemos dos películas anunciadas, Los Increíbles, aunque es extraño, ya que en mi opinión, ellos están actualmente en los años 90, pero esta película salió en noviembre 5 del 2004, y aquí nuevamente compruebo que el tiempo pasa de manera demasiado extraña en Westview. Y la película hace una clara referencia también a cómo hemos ido comparando los poderes de Wanda y Quicksilver con los hijos de esta familia. Al igual podría ser un guiño a Mr. Fantastic, ¿no creen? Y la otra película es Spad and Trap, o en español la llamaron también Juego de Gemelas, referencia a los gemelos del UCM. Wanda regaña a Pietro y él le dice ¿Quién se comió tu borscht? Solo cumplo mi papel, ¿ok? Esto es una sopa europea, especialmente servida en Rusia, Polonia y Ucrania. Y el contexto en el que usa esto es como diciéndole ¿Por qué te enojas? ¿Quién se comió tu sopa? Como en el cuento de los tres ositos que llegan a su casa y sus sopas están incompletas. Algo que me di cuenta es que Pietro usa muchas referencias a su niñez, pero también llamó a mi atención que él le reclama a Wanda y le dice que él solo está cumpliendo con su papel. Ellos dos se hacen preguntas sobre sus respectivos acentos, pero él sabe muy bien cómo zafarse de las preguntas. Y en este punto lo único que se me ocurre es que el Pietro del UCM se apoderó del cuerpo del Pietro de Fox. Suena raro, lo sé, pero en esta serie ya nada puede ser raro. Pietro le dice a Wanda que alguien le disparó de repente sin razón alguna, pero cuando Pietro murió lo hizo rescatando a Hawkeye, quien también estaba salvando a un niño. Hubo una razón y los disparos fueron orquestados por Ultron. Esto que él comenta no es al 100% igual a como nosotros lo recordamos. Y también dice que lo siguiente que escuchó fue a Wanda llamándolo. ¿Será posible que el subconsciente de Wanda lo sepa? Habría una posibilidad de que ella tenga una segunda personalidad que trabaja desde las sombras y fuera esta otra personalidad lo que creó todo esto. Wanda sabe que lo hizo, pero ella no sabe claramente cómo. Todo se está descontrolando. En eso aparecen los gemelos y Tommy usa su super velocidad, esta vez solo, sin ayuda de Pietro. Poco a poco están despertando sus poderes. Pietro felicita a su sobrino porque es también super veloz y está sacando sus poderes. Cuando piden permiso para ir por más dulces, Wanda le dice que lleve a su hermano si va a romper la barrera del sonido. Y como dato curioso, esta es la medida que usa para comparar la velocidad de Pietro, pero les dice muy claro que no crucen la avenida Ellis ya que es el límite de Westview. Esto último no lo dicen pero lo intuimos. Mientras tanto, Darcy, Jimmy y Mónica se infiltran a SWORD. Mónica se pone al tanto de que Pietro regresó y podemos ver su confusión ya que ella fue expulsada del HEX por un comentario sobre Pietro. Darcy hackea a SWORD y entra en los archivos de Highward dándose cuenta de que él está más informado de lo que pasa en el HEX pero esta información no la compartía con ellos. Se dieron cuenta que rastreaba a Visión de esta manera siempre sabe su ubicación. Visión, mientras tanto, dentro del HEX trataba de hablar con las personas que encontraba pero sin éxito ya que al parecer están en un tipo de trance. No se mueven, solo respiran pero están disfrazados de acuerdo a la ocasión. Wanda los tiene como simple relleno en su realidad y posiblemente cuando los necesita los saca de este trance. O también puede ser que si ella está cerca sus poderes los saquen del trance y puedan actuar normal para no causar sospechas a Visión. Otro detalle que me fijé es que mientras más se aleje del centro de Westview hay más frío. Afuera lo hemos notado pero dentro el clima pareciera ser muy caliente. Visión regresa a su ropa normal y vuela hasta un carro que ve a lo lejos. Adentro está Agnes en trance, perdida. Él la despierta del mismo modo que lo hizo con Norm. Ella estaba tratando de huir y aquí nos damos cuenta también que ella está atrapada. Cuando Agnes despierta del trance empieza a hablar normal y reconoce a Visión pero al decirle que él es un vengador él ni siquiera sabe que es un vengador. Esto sorprende a Agnes. Ella empieza a hacer preguntas y le dice a Visión una revelación que aunque nosotros ya lo habíamos visto en los trailers pasados ahora por primera vez Visión lo escucha en la serie. Ella le dice que está muerto, llora de desesperación y cambia de llanto a carcajadas maniáticas. Visión decide regresarla a su trance y ella retoma a su personaje como Agnes y se va. Visión camina a la orilla de Westview. Mientras Darcy revisa los archivos de SWORD Mónica recibe un mensaje de su contacto que se encontrarán en una hora. Darcy advierte a Mónica que Hayward tenía sus resultados médicos y descubre que al cruzar la barrera del HEX sin protección causó que sus células fueran reescritas a un nivel molecular y que todo esto la está cambiando. Recordemos que Mónica cruzó dos veces el HEX sin protección. Ella ha visto muchos resultados en el cambio de células con el cáncer que padeció su madre y también vemos su cara de preocupación ya que podría ser el resultado de estar expuesta a tanta radiación. Mónica decide seguir con el plan y tratar de entrar de nuevo al HEX. Darcy decide quedarse e intentar entrar más al fondo de los archivos ya que piensa que hay todavía más cosas por descubrir. Jimmy no está muy de acuerdo con esto pero al final cede y se va con Mónica a encontrarse con esta misteriosa persona. Como curiosidad en esta escena todas las luces que vemos en las máquinas de atrás me recuerdan lo que se ve al final de los capítulos. Wanda y Pietro caminan por Westview y él usa frases muy típicas de esos tiempos en la TV pero sus frases son muy temáticas. Por todos los espinos. Wow. ¿Dónde estuvieron los niños este tiempo? ¿Cómo funciona esto con él? Ya que él estuvo en el final del capítulo 5 y ahora en el 6 pero ¿cómo supo que no había niños antes? ¿O cómo supo de lo que pasaba antes de que él llegara? Él incluso le dice que espera que hayan estado dormidos tranquilos en su cama nada traumático hasta su cameo en festividades y para esto todos sabemos que un cameo es una participación especial en un capítulo. Cuando ella le pregunta si él cree que lo que hace es incorrecto él la anima e incluso le dice que lo tiene impresionado y que todo lo que hace ahora es mejor que aventar rayos y causar pesadillas a la gente esto referente a sus poderes y a la forma en que hizo tener visiones a los vengadores él quiere saber cómo lo hace esto es importante Wanda lo hizo pero no sabe bien cómo lo logró ella trata de alejar su llanto pero cuando voltea ve a Pietro muerto tal y como le pasó con visión en su momento hay detalles que no me cuadran esto puede ser solo una forma en la que Wanda recuerda lo que en realidad pasó con su hermano ya que nunca vimos que recuperaran su cuerpo y ella no lo vio morir pero si lo sintió las balas que presenta este nuevo Pietro no están en el lugar que pasaron pero esto podría solo ser que Wanda no lo recuerda él le pregunta si está bien ya que aparentemente se asustó sin ninguna razón pero la respuesta de ella no le convence Darcy por su parte está entrando en los archivos y encuentra uno llamado Cataratas que podría representar los planes a futuro que tenían para visión ya que como sabemos lo tenían desmantelado y estudiándolo cuando Wanda llegó por él Darcy recopila esta información y le manda un correo a Jimmy Hu dándole los detalles de todo esto Darcy se da cuenta de que visión se está acercando a los límites del Hex y todos se ponen en alerta visión sale del Hex y no logra ni dar tres pasos cuando cae al suelo el Hex no le permite alejarse y empieza a desintegrarse poco a poco llevándose algunas partes de su tejido corporal nuevamente para adentro él haciendo su mayor esfuerzo trata de mantenerse de pie pero no puede Billy siente lo que está pasando y a la vez usa sus poderes también para detener a su hermano mientras escucha lo que High War le decía a visión sobre querer salir del Hex Darcy es arrestada y visión sigue desintegrándose Billy y Tommy van deprisa a decirle a su mamá lo que está pasando visión pide ayuda a Darcy sobre salvar a la gente dentro del Hex pierde la conciencia y cae mientras se sigue desintegrando Billy está confundido por lo que está pasando sobre sus poderes y a la vez por lo que le pasa a su papá Pietro hace una broma de muy mal gusto y Wanda le dispara un rayo lanzándolo a unas lápidas como de cementerio que estaban ahí como decoración y si ponen atención a su grito no es humano no te alteres no creo que se pueda morir dos veces Wanda le pide a Billy que le diga dónde está su padre él se concentra y le dice lo que ve Wanda usa de nuevo su poder para hacer crecer el Hex y se forma un caos por fuera ya que tratan de huir pero muchos quedan atrapados visión al pasar el límite por su cuerpo se regenera pero queda inconsciente los agentes de S.W.O.R. que no logran huir se transforman en payasos mimos y personajes de un circo Westview creció gradualmente y entre los que quedaron atrapados está también Darcy vemos a Wanda abrir los ojos y el capítulo termina ¿qué pasará con todos ellos? les pasó igual que a Monica que fueron tragados por Westview recibirán poderes también eso se contestará en los próximos capítulos ya que ya queda menos para que la serie termine ¿qué opinan titanes? dejen lo que opinan en los comentarios y recuerda suscribirte darle like y compartir los videos ya que estamos muy cerca de los primeros 100 suscriptores y al llegar a este número haré un sorteo para regalar este Funko Pop de Magneto y al llegar a 1000 haré un sorteo para regalar este set de Deadpool pero tienes que estar suscrito y recuerden titanes tenemos un Hulk tenemos un Hulk tenemos un Hulk Hulk que a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!